En la justicia hay sectores que vienen del tiempo laitadura, como ser los ministros de la Corte. Por ejemplo, está claro que el presidente de la Suprema Corte ha dicho que él, lo que él piensa sobre todos estos casos. Y el fiscal Subía es otro de los que sobrevive con una mentalidad que es del tiempo de los militares. El fiscal Subía, en realidad, su padre fue el que nos sacó del penal a los nueve rehenes y nos llevó como rehenes, que pasamos 11 años en calabozo en los cuarteles, en estado de aislamiento total. Entonces es lógico que él siga teniendo ese mismo espíritu de venganza. Yo no hice nada malo, a mí vino un cordón policial cuando yo estaba ahí sentado lo más tranquilo. No hay una sola foto que muestre una actitud agresiva de mi parte. Y bueno, vino el cordón policial a empujar. Y bueno, yo no me dejé tirar por la escalera para abajo y hablé con los oficiales y al final se retiró el cordón. ¿Ustedes entienden que infringieron alguna norma? No, no, de ninguna manera, porque era un acto público.